... Muy bien, momento de revisar la información que nos llega a través del WhatsApp de Panamericana Televisión y gran acogida ha tenido justamente la campaña que ha emprendido Panamericana Televisión para evitar que los malos conductores se estacionen en zonas rígidas o en la vereda. Por ello es que cada vez más personas también nos envían su información, nos envían las fotografías para que nosotros cumplamos con esta campaña que consiste, por usted que recién sintoniza el programa, en denunciar a los conductores. Verificamos la placa del vehículo, entramos al registro y verificamos quién es el dueño para posteriormente darlo a conocer. Si usted escucha de algún amigo, conocido, vecino, que sabe que su vehículo está mal estacionado y lo mencionamos acá, hágale saber que está cometiendo un grave error y que está afectando a más personas que requieren utilizar las veredas para transitar. Vamos a hablar de ese tema, por supuesto, y ya tenemos el primer informe a través del WhatsApp, la primera nota que nos envían nuestros amigos desde la calle y esta vez les contamos que desde Antiquilla nos informan que los conductores de esta camioneta la estacionan encima de la vereda. Como vemos en la fotografía, sin dejar ningún espacio para que transiten las personas, observen ustedes la acción de estos malos conductores que no les interesa nada, ni siquiera las personas que van con su silla de ruedas. Miren dónde se estacionó, no dejó ni el más mínimo espacio para que pase alguien por ahí y la persona dueña de esta camioneta debería recibir alguna sanción. No tenemos la placa muy clara, por eso es que no se ha denunciado, pero sin embargo, acá tenemos, alcanzamos a distinguir un poco que la placa sería H1S y según el registro, vamos a ver el nombre en todo caso, esta camioneta pertenecería a Jorge Guisa Ticona. Vemos justamente las imágenes de esta persona, Jorge Guisa Ticona, cambia de actitud. Estamos ya hace varias semanas tratando de cambiar un poco la mentalidad de las personas que estacionan mal sus vehículos y que perjudican a los que tienen que transitar por la vereda. La vereda no ha sido creada para que los vehículos de transporte público, particulares o lo que fuere, se estacionen. Así que a tener en cuenta esto. Más información, nos vamos hasta la calle Bolívar. Tenemos más información de malos conductores o conductores imprudentes. Nos llegan los reportes de este vehículo mal estacionado en la céntrica calle Bolívar que fue declarada prohibida para el estacionamiento. Al encontrarse dentro del centro histórico, observen ustedes la cantidad de automóviles que son estacionados en esta zona rígida sin que la Policía Nacional haga algo para impedirlo. Podemos distinguir la placa de uno de estos Volkswagen de color rojo. Vamos a pedir que nos pongan la imagen del Volkswagen rojo que veíamos hace instantes. El número de matrícula sería W1C075, cuyo propietario sería Carlos Ajaguana V. Carlos, cambia de actitud. Mira que te está perjudicando a más personas. Nos hubiese encantado tener las placas de los demás vehículos para dar a conocer a las personas irresponsables que dejan su vehículo en la vereda, pero lastimosamente solo alcanzamos a ver esta. Ahora, desde acá también planteamos algo, porque nosotros denunciamos esto, pero muchas veces la gente se ríe y dice, no tengo ninguna sanción, de repente me hacen famoso en televisión, pero no estoy recibiendo la sanción. La Policía Nacional bien podría entrar en convenio con alguna de estas empresas, ya sea Telefónica, Claro o la que fuera, y obtener una línea gratuita para que las personas que observen un vehículo mal estacionado llamen de inmediato a la policía, se pueda aparecer un efectivo de tránsito que cuenta con unidades vehiculares, en este caso las motos que son más fáciles, y de inmediato le apliquen la sanción. Esta sería una buena manera para contribuir con estos, con erradicar en todo caso a estos malos conductores. De otra manera, por un lado trabaja la policía interviniendo algunos vehículos, por otro lado los medios de comunicación que somos conscientes de que debemos cambiar esta realidad, y por otro lado también otras personas. Lo cierto es que si uniésemos fuerzas, la cosa sería distinta. Desde acá les planteamos esta idea, ojalá la tengan en cuenta, y podamos erradicar de una vez y por todas a los malos conductores de nuestra ciudad. Miren, esta persona ahí es el colmo, ¿no? La Cantuta, desde la organización La Cantuta, nos enviaron estas fotografías de este vehículo, cuyo chofer no tuvo mejor idea que estacionarlo encima de la vereda, ocupando todo el espacio por donde transitan las personas. Según nos informan los vecinos, le han llamado la atención en reiteradas oportunidades, pero el dueño de este automóvil parece no importarle. La placa del vehículo es V6E262, y está inscrito a nombre de, y de acá también le llamamos la atención, nos sumamos al llamado a atención de los vecinos, que ya varias veces le han dicho esto, pero no quiere entender. Entonces nosotros vamos a ser un poco más enfáticos, ¿no? Al señor Juan Salas Álvarez, repítame la imagen, por favor. Señor Juan Salas Álvarez, por favor, no sea abusivo, respete a las demás personas que quieren transitar libremente por la calle, y usted no tiene mejor idea que estacionarlo un poco más chocando contra esta reja. Repetimos el nombre para que tenga por lo menos un poco de vergüenza y no lo vuelva a hacer. Los vecinos se están quejando. Hablamos de Juan Salas Álvarez. Señor Juan Salas Álvarez, ¿cuándo cambiamos esta actitud? Estamos perjudicando a la equipa y le estamos dando un pésimo ejemplo. Estoy seguro que usted debe tener hijos, nietos o algún familiar. ¿Qué ejemplo le está dando a esta persona? Ahora póngase en el lugar de que alguno de sus familiares después vaya en silla de ruedas. ¿Cómo llegaría? Atención con esto, repetimos el nombre. Juan Salas Álvarez, a cambiar la actitud. Más información. Observen este camión estacionado en toda la vereda, en la avenida Elmer. Bueno, este ya se pasó de sinvergüenza, ¿no? Por decirlo menos, y disculpen la expresión. Pero si hablamos de vehículos menores, alguien que estaciona un camión en la vereda ya debería ameritar otro tipo de sanción porque este obstruye todo. En toda la avenida, Emel, al parecer está realizando labores de descarga para un conocido supermercado. Pero es increíble, el camión ocupa toda la acera obligando a los peatones a caminar por la pista, lo cual es un riesgo. En esta transitada avenida, el camión es de placa B9F924 y es de propiedad, justamente, vamos a repetir la placa. A ver, vamos a verla, yo la puedo ver desde acá en la pantalla. La placa es B9F, alcanzamos a distinguir por ahí. La tenemos, sí, B9F924. Sí, efectivamente, esa es la placa, la estamos observando. Y la persona que va en este camión sí requiere una llamada de atención más severa. No es que llamada de atención, merece una papeleta. El nombre, para que le dé vergüenza, es propiedad de la empresa Almacenaje y Transporte Integral. Si estuviésemos interconectados con la policía y si la policía pudiera hacer algo con estas fotografías, que sería también importante, se sancionaría gravemente a la empresa de Almacenaje y Transporte Integral. Póngase listas las municipalidades, la municipalidad provincial, porque entendemos también que de las papeletas que se aplican, creo que ellos reciben un porcentaje. Podrían implementar esto que les estamos mencionando, ¿no? Podrían hacerlo incluso ustedes, consigan unas personas en motocicleta, van a generar puestos de trabajo, creen un número telefónico para que se acerquen a aplicarles la papeleta. Bueno, esto se tendría que hacer con la policía, ¿no? Pero por lo menos estas pruebas podrían ser vinculantes para sancionar a los malos conductores en nuestra ciudad. Si no hacemos algo, la situación va a ser la misma y créanme, esto es una falta de respeto terrible. Similar situación se registra en la avenida Olímpica, donde esta camioneta fue estacionada encima del jardín. Ya este también encima del jardín y ocupando parte de la vereda, como observamos, es el único vehículo que fue parqueado de esta manera. Ahí observamos a varios automóviles. Ojalá la policía intervenga y evite el daño que causan a los jardines públicos. Alcanzamos a identificar la placa de esta camioneta Ford, la cual es V3N188. V3N188, según el registro vehicular, pertenece a Victoria Gutiérrez Franco. Bueno, Victoria, tú eres mujer, deberías cambiar un poquito más esta idea, ¿no? Nosotros a veces tenemos un poquito la idea que las mujeres son un poquito más responsables, detallistas con estas cosas. Pero si usted hace esto, le está dando un pésimo ejemplo a sus hijos, sin salvar diferencias. O sea, porque tanto hombres y mujeres amenitan la misma sanción. Pero usted ya se pasó también, ¿no? Mire, se ha estacionado en el área verde y en la vereda también. Increíble, ¿no? Muy bien, hasta aquí la información del WhatsApp de Panamericana Televisión. Seguiremos, seguiremos, por supuesto, nosotros verificando, verificando esta condición y vamos a llamarle la atención a los conductores imprudentes que no respetan a nadie. Ojalá algún día esto cambie, pero se requiere un apoyo de la policía de manera coordinada. Nos vamos hasta Pau Carpata. Seguimos con la información que nos llega a través del WhatsApp de Panamericana Televisión. Seguimos con los conductores imprudentes. Y desde el Complejo Deportivo de Ciudad Blanca, en Pau Carpata, nos informan que estos vehículos fueron estacionados encima de la vereda, nuevamente impidiendo el tránsito de las personas. Suponemos que en esa zona hay niños que se ven obligados a caminar por la pista porque a los choferes de estos autos se les ocurrió ocupar las veredas. La placa de uno de los carros que alcanzamos a distinguir es V3F609, cuyo propietario sería la empresa de servicios múltiples Red. La empresa de servicios múltiples Red. Usted sí, también está afectando y está faltando el respeto a las personas, ¿no? Ahora se supone que en un parque van niños y los niños por dónde van. Y las pistas, también cambiando de tema, desde el distrito de Cerro Colorado, desde la zona de Villa Paraíso, nos informan el mal estado en que se encuentran las pistas, completamente destruidas desde las lluvias del mes de febrero. Los vecinos han pedido el apoyo del alcalde Manuel Vera Paredes. Sin embargo, desoye o no escucha, para ser más claros, los pedidos, según nos reportan. En esta zona hay constantes accidentes de tránsito precisamente por el mal estado de las pistas y las observamos justamente en las imágenes, ¿no? Tremendos huecos, tremendos foros que pasaron después de las lluvias y nadie hace nada para cambiar esta realidad. Miren los huecos, miren cómo está. Más información y seguimos en el distrito de Cerro Colorado, donde un televidente nos informa que este obrero de limpieza usa la calle como letrina. Miren, ya es trabajador de la municipalidad, creo, ¿no? Si más no me equivoco, el uniforme verde podría ser distinguir que es un trabajador de la municipalidad. Vamos a corroborar esto, por supuesto, pero se le ve el uniforme verde. Hay que ver a qué área pertenece. El obrero de limpieza usa la calle como letrina, como vemos en las fotografías. Sin duda, un mal ejemplo, sobre todo para aquellas personas que a diario trabajan intensamente para mantener limpias las calles, pero tal parece que ese no es el caso de este obrero del municipio de Cerro Colorado. Así es, nos confirman que es del municipio de Cerro Colorado a cambiar esta actitud. Las calles no son letrinas para miccionar. Hasta aquí la información de WhatsApp. ¡Gracias!